Tenemos cuernos nuevos, para Halloween, guárdalo. ¡Va a ser! ¿Qué es? ¡Va a ser! ¡Es amarillo! ¡Pero no tiene anemia! ¡Tiene cuatro dedos! No, sí está difícil, ¿eh? No, no, vos de esponja sí tiene cinco. ¡A ti no te haces eso! ¡Vos de esponja, vos de esponja! ¡No, atírenle al precio! ¡A ver, atírenle al precio! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Cien pesos, diez pesos! ¡Homero! ¡No! ¡Mina! ¡Cuatro más! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Ya! ¡Va a ser! ¡Mina! ¡Manch! ¡Sinso! ¡Es chido! ¡Háganse para nada! Espera, ¿dejen mis claros globos? ¡Ya se poncho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está! ¡Oh, March! ¡Qué guapa! A ver, ¿algunas palabras que nos quieras decir, March? ¡Oh, Mero! ¡Cómo están todos! ¡Oh, Mero! ¡Oh, Mero! ¡Oye, esa marcha no era! ¡Puerte el aplauso! ¡Ya salen! ¿Quieren tener doble cabeza? ¡Aquí hay un man! ¡No, siguen las damas! ¡Primero son las damas!